hola chicos he pensado que aquí en el descanso de vida después de la vida mientras todo el mundo está tomando el cafecito pues os podría contar un poquito y responder a vuestras preguntas a ver si se me coloco aquí a ver si podéis ver hoy el medio más de chelachero me llaman bueno quiero contestar dos preguntas o dos comentarios que nos llegan sobre todo mónico no me acuerdo de tu nombre ahora mismo no puedo leer la pregunta y grabar a la vez mónico nos dice un montón de palabras hermosas nos manda un email que no lo voy a leer porque sería inflar mi ego pero mandaste ahí a fq arroba michael litorral de punto es y te quiero dar las gracias y maica maica nos escribe no estuvo en pamplona viendo mi conferencia de pamplona le gustó mucho nos felicita por ello y me cuenta que su madre que tiene 84 años está muy enferma en muchas cosas físicas parece ser que se quiere ir y pregunta cómo le puede ayudar pregunta cómo le puede ayudar a morir y bueno me están llamando me están chiflando desde allá me están llamando no se están dando cuenta que estoy grabando bueno todos tenemos nuestro momento maica todos aunque no seamos conscientes todos sabemos que nos vamos a morir digamos que todos tenemos cierto el número de bueno de pasos aquí en la tierra donde tu madre realmente tiene que estar preparada ahora lo voy a resumir porque me están llamando y si puedo voy a volverlo a hacer en otro momento pero ya sabéis que yo le doy a rec y que no no dejo de declarar que sigo como si fuera riguroso directo no lo más importante si te hubiera miedo es quitarle el miedo explicarle dónde está ahora y a dónde va a ir y quién le puede estar esperando en el otro lado invitar a estas personas del otro lado que vengan invitar a sus guías a que vengan juan de dios que me estás chiflando desde lo alto en mi alma venidos que hacéis ahí y venidos aquí yo que estoy haciendo un videoblog contestando la maría la maica pregunta que su madre de 84 años ya tiene muchas enfermedades cómo le puede ayudar a morir a su madre que le dirías que que le diría que le abrase simplemente el tránsito sin más eso relaja mucho te sientes mucho mejor cuando le explicas a una persona que realmente no muere que simplemente es un paso es un cambio una puerta para pasar de una sala a otra la gente se relaja puedes enseñar vídeos de youtube de experiencias cercanas a la muerte hay uno pero bueno ellos lo tienen eso es hablarle como en el videoblog hablarles como si estuvieran ahí tocarle mucho los pies masajear de muchos los pies invocar a los que están del otro lado hablarle del otro lado invitar a aquellos que ya han muerto antes que ella decirle quién le puede estar esperando cómo es el otro lado lo que dice juan de dios ponerle vídeos ayudarle a quitar el miedo y bueno pero ella cuando tenga su momento será su momento como acabamos de escuchar ahora la doctora luján comas algunos como que reviven o se vuelven más lúcidos justo antes de morir mira yo siento una cosa y eso te lo digo sí lo siento ellos están fuera del cuerpo pero reciben igual mucho más claro que con el cuerpo lo único que han perdido la interlocución contigo pero no se enteran si tú les les pones películas les explica ellos entienden el día que tengan un grado de lucidez y bajen te lo dirán eso y poner una vela blanca invocas esa vela blanca que la luz divina se refleja en esa vela blanca que rodea a tu madre que la guíe oye este tío es maravilloso es que estaba aquí grabando me estás desde arriba del todo chiflando desde allá a lo alto estaba chiflando este hombre es que marilyn ya sabes cómo es me ha dicho llama michael y yo corriendo por mí obediente bueno volvemos con más vídeo blog pronto seguir mandando vuestros emails con preguntas y comentarios sobre vida después de la vida a faq arroba michael y general de punto es gracias gracias un beso hasta luego cuando dios carrascosa ciencia y conciencia compraron su libro